Despierta, deja el sueño, te traigo serenata Quizá me estés soñando, pero yo ya me voy Ya se ha llegado el día, que yo me ausente un tiempo Voy a buscar fortuna, que me acompañe Dios Espérame, espérame Porque vendré, porque vendré No perderás la fe en mi amor Te cumpliré, hombre lo soy Ya ven a despedirme, con un muy fuerte abrazo Y un beso de tus labios, dame tu corazón Me voy al otro lado, me voy a aventurar Voy a buscar dinero, pa' podernos casar Espérame, espérame Porque vendré, porque vendré No perderás la fe en mi amor Te cumpliré, hombre lo soy Ya ven a despedirme, con un muy fuerte abrazo Y un beso de tus labios, dame tu corazón Me voy al otro lado, me voy a aventurar Voy a buscar dinero, voy a buscar dinero, pa' podernos casar Espérame, espérame Espérame, porque vendré Porque vendré, porque vendré No perderás la fe en mi amor Te cumpliré, hombre lo soy Te cumpliré, hombre lo soy Se cumpliré, hombre lo soy